Muy buenas. Hola, ¿cómo estáis? Nosotros, fatal, estamos en un sitio tan paradisíaco. De verdad, no es por daros envidia, pero lo vamos a dar. Pero lo vamos a dar, sin querer queriendo, ¿no? Estamos, ya sabéis, en Tamarindo y entonces estamos haciendo una ruta playera y nos hemos hecho una parada. Uy, que me lleva aquí el agua. En Bahía de los Piratas. Esta playa en concreto se llama Playa Real porque no es real. Esa es la explicación que se ha inventado Sandra, que es así. No te crees lo bonita que es. O sea, ¿habéis visto esta espuma? Esta espuma no es ni medio normal. ¿Qué pasa con la espuma? Es espuma. Que no, que no, que es especial porque es como la arena muy negra y la espuma se queda así como blanquita, del agua limpita. Es perfecta. A ver, puntualicemos. La espuma está bien porque además llega, queda bonito como que rompe la sal y luego desaparece en un momento y la arena no es negra negra, es tostada. Bueno, pero es más oscurita, para que me entendáis. Bueno, por cierto, y aquí la tenemos como siempre, el bosque. Ahí tenemos ahora unas flores blancas, no sé. Y vamos a seguirnos un poquito, ¿no? Y el monte pelón. Soy muy fan de los montes pelones desde hoy mismo. O sea, se llama monte pelón, a ver si es lo que está ahí, ¿vale? Que tiene tres pelos, tiene tres árboles pelados ahí arriba, pues un monte pelón. Hay dos montes pelones. Y está lleno de pájaros. Si está ese, luego hay otro allá atrás. Bueno, yo me estoy en el otro, hay un tercero. Hay unos pájaros que nos recuerdan a los dinosaurios. Sí. No sabemos por qué, pero tienen formas como prehistóricas. Sí, si alguien sabe de qué pájaro se trata, es un pájaro que es como, de verdad, el pterodáctilo, el dinosaurio volador, ¿vale? Pues es igual, pero, bueno, en pequeño, obviamente, pero si no estaríamos, bueno, estaríamos más aterrados, porque de valentía siempre andamos un poco justos, pero bueno. Y lo bueno también de esta playa es que no hay absolutamente nadie, o sea, es que realmente es como si hubiéramos alquilado esta playa para nosotros, porque exactamente basta eso. Más o menos lo que ha pasado en realidad, ¿no? Que nos hemos quedado y la verdad es que yo miro para un lado, miro para otro y estoy, de verdad, alucinando que podamos estar en esta playa, que luego hay que ir a descubrir otras, ¿eh? Porque tenemos todavía hoy un día largo, así que habrá que ver una calita pequeña. Pero esta es demasiado bonita, de que no te puedes echar una siesta, no te la puedes echar porque no puede estar nada de mirar, de, ay, mira ese indote, mira ese árbol, mira ese pájaro, es que no puedes ni coger ni concha, porque la concha... Sabemos todos lo que va a pasar, ¿no? Que interrumpo aquí, sabemos lo que va a pasar, que se va a tumbar y se va a dormir. No. Esto pasa. No va a pasar. Sí, sí que va a pasar. No va a pasar porque he observado... Oye, vamos a agua, ¿no? Sí. No hay conchas. Tú cuando vas a coger una concha, de repente la coces y es un cangrejo ermitaño, es precioso. Sí, sí, sí. Siempre está lleno de cangrejos. Uy, vamos a caminar un poquito más para ti, porque ahí se ve... Voy a girarlo, ¿vale? Vamos a ver si giremos así. Vale, pero ahí hay alguna persona, ¿eh? Hay un chico ahí en la orilla. ¡Oh, Dios mío, qué abarrotamiento es este! Pero vamos a ir por aquí que sobresale un poco la arena, es que se ve tan bonita. Vamos un poquito más para ti. Y el agua está calentita, vamos, no hace falta decirlo. Sí. Si no, tú estarías gritando como una energumena. ¡Ay, agua fría! Ya está bien, de que te has dejado yo tanto en meterme en el agua. Aquí me meto todo el tirón. Oye, por cierto, hay una cosa que nunca decimos, es que si en los días de donde estamos aquí a lo largo de nuestros diarios de viaje, en Euskadi Blogs, dejadnos en los comentarios si queréis llegar aquí, si tenéis duda de cómo se llega y os explicamos cómo llegar. Claro que sí. ¿De dónde estamos? Y luego en nuestra página web, en happytravel.viaje, pues vamos a dejar muchísima más información de esta playa y de otras muchas más, porque estamos haciendo una investigación que nos está costando muchísimo hacerla. Ah, o sea, agua, ¿no? A ver, a ver, a ver. O sea, aquí unas piedritas justo en la orilla, que tengo un poco de cuidado, pero es que luego la arena está blandita y el agua también. Está caliente, ¿no? La arena es como gustosa, ¿verdad? Sí, está blandita, sí, sí, es muy mona. Bueno, a la foto no va a venir una ola para que nos tiremos, ¿no? O nos tiramos en la ola. Venga, una ola en dos, uno... No, está bien, me da igual. ¿Te escucha el pajarito? Sí. Ahí, si veis un pájaro negro, está bien. Un pájaro bastante grande. Aquí ni chiringuitos, ni restaurantes, ni nada. Pajaritos y vosotros mismos. Ahí está ahora. Venga, ahora. Tres, dos, uno. ¡Vamos, átala! ¡Qué buena! No sé por qué la dejaron, ¿verdad? No, pero es que no sé por qué. Ah. Con lo buena que está. Es un placer infinito. Buenísima. Esta temperatura, este agua y estas playas. Uy, qué pedo se me ha quedado. Da igual. Tienes que te queda cara tonto con el pelo así. En fin, que vamos a pegarnos un baño tranquilamente, así que os vamos a dejar y os contaremos qué play estamos la próxima o qué estamos haciendo o si nos comen los pterodáctilos. Están por ahí, están por ahí. De la prehistoria. ¡Ago! ¡Y que llevado gratis!